...que tuvo un percance y no llegaba a las 18. Y bueno, institucionalmente se pretendía que esté un integrante de comisión directiva, que en este caso es el presidente Eduardo Rosso, y también un miembro de la subcomisión de basque profesional, en este caso el vicepresidente, que es Marcelo Alemani, que ustedes incluso le van a poder consultar, porque hay una nueva subcomisión de basque profesional con nuevos integrantes, así que después seguramente le brindaré información. Y el entrador Sebastián Saurido, que no necesita presencia, y que seguramente usted imaginará por qué está acá presente. Los tiempos de ese periodístico no son los tiempos institucionales. Obviamente ustedes querían información de la Liga Nacional, pero en esto seguramente después Eduardo Rosso lo va a ratificar. Recién anoche en comisión directiva se terminó de definir la participación del Club Deportivo Libertad en la Liga Nacional. Por eso no había nombres, por eso tampoco se presentaba la renovación del entrenador Sebastián Saborido. Estamos viviendo en un país con una economía realmente difícil, con una alta inflación, con un dólar y devaluaciones que a veces nos permiten planificar de una manera y esa imprevisibilidad hace que se ponga a veces en riesgo la institución. Y bueno, obviamente que esta gestión, el principal objetivo que tuvo, además de poner en orden la parte administrativa, fue justamente no poner en peligro el patrimonio. Por eso se esperó hasta el último momento, se negoció, se buscaron esponsos, se hicieron los números lo más finos posible. Y bueno, hoy justamente estamos reunidos acá para brindar información sobre la Liga Nacional, la temporada pasada, lo que viene, y seguramente no solamente lo institucional, sino también lo deportivo, así que ustedes van a poder preguntar lo que quieran, tanto a Grosso, a Alemany y a Saborido. Le dejo las palabras entonces al presidente Eduardo Grosso para que inicie esta conferencia. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? La verdad, no imaginaba tanta gente, se ve que realmente esto conllevaba una atracción bastante relevante, y la verdad que nos alegra de que realmente estén todos ustedes aquí, porque bueno, se trata de un hecho para nosotros fundamental. Si bien nosotros peleamos todos los días por una institución mejor, era lógico pensar que la Liga estaba del por medio, y como bien dice Jorge, anoche oficializamos desde el punto de vista institucional la participación de libertad en la próxima Liga Nacional. Esto ha sido realmente duro, yo lo dije en su momento, es más, lo puse en dudas, porque ante todo había que ser consciente de la realidad, no solamente local, regional, sino nacional en que vivimos, entonces es lógico de que teníamos que estar absolutamente seguros de lo que íbamos a llevar a cabo. Esto no es una empresa simple, es una empresa cara, para nosotros lo es más todavía, porque vivimos en una ciudad, digamos, muy pujante, pero a veces con posibilidades económicas para este tipo de cosas, que suele achicarse para determinadas actividades, cosa que nosotros no fustigamos, al contrario, lo vemos bien porque creo que los dineros deben gastarse donde corresponde. Prueba es de qué manera nos hemos movido en estos últimos cuatro años. La realidad, como decía Jorge, se movió bajo estos conceptos, anoche se dio el sí fundamental para todo esto, en principio el trabajo fue conjunto con la subcomisión porque creíamos que esto tenía que tener un tinte de tipo institucional como para no alterar nuestro patrimonio. Me van a escuchar muchas veces hablar de institución y de patrimonio y algunos se preguntan por qué uno a veces refleja este tipo de términos. Sucede que son dos cosas que son muy susceptibles de que frente a cambios que vive la coyuntura, que vive el país, suele afectarse. Cuando se afectan estas dos cosas, institución y patrimonio, desaparecen lugares como estos. Entonces debemos ser conscientes de que tenemos que cuidarlo en forma trascendente y en forma, diría, imprescindible. Luego lo otro. Luego las actividades profesionales. Ustedes saben cómo la maneja este club. La subcomisión de básquet tiene autonomía propia, tiene decisión propia. Gracias a Dios se ha agrandado. Hay gente inclusive de la directiva, de la vieja directiva, de la nueva directiva que vamos a presentar en unos días, que está trabajando en este proyecto, está dando una mano, porque creo que si realmente no nos conjugábamos, y ahí hicimos una excepción y debo decirlo, realmente era muy difícil de poner en marcha todo esto. Así que nos alegra, en principio, de que ustedes estén aquí para informarse como corresponde. Nos alegra dar esto ya como una situación de hecho. Nos alegra que usted se va a quedar como nosotros, que ya lo teníamos obviamente charlado, pero tampoco podíamos venderle una cosa incierta, sino que queríamos realmente que él llegue con nosotros, que pueda firmar su contrato como corresponde. Esto ha llevado, por supuesto, y ustedes lo saben que no tenemos por qué esconderlo, hubo que hacer ciertos arreglos de tipo deportivo, y de tipo económico para cerrar convenientemente la liga pasada, que no fue fácil y que bueno lo hemos logrado resolver. Después, en todo caso, Marcelo le podrá ampliar un poquito más todo esto, pero estamos sobre esa tranquilidad. Es decir, descansamos con la tranquilidad de poder empezar de cero un nuevo proyecto deportivo. Y Sebastián seguramente es el que hemos elegido para que camine un año más todo esto. Bueno, presentarlo, decirle de las virtudes de él, yo creo que está de más, esto está a la vista, nos ha llevado durante dos años a donde no nos imaginábamos realmente que podríamos llegar. Saben ustedes también de que vamos a participar bajo ciertas condiciones, que va a ser un equipo austero, como siempre es los Arma Libertad, donde apostamos a jugadores de nuestra cantera, apostamos a jugadores que pueden venir, que a lo mejor no tengan nombres absolutamente rutilantes, ni que después tengan una gran expectativa, pero que somos capaces de desarrollarlo, porque el club tiene los medios para eso, y lo ha demostrado claramente, de que dándole competitividad y dándole eficiencia, se puede lograr con gente que de pronto no ha logrado o no ha tenido oportunidades en otro lado, tener local libertad, y bueno, la trascendencia de algunos de ellos también está a la vista. Así que yo les doy la bienvenida, desde el club, desde la comisión directiva, y bueno, lo dejo tanto a Chelo como a Sebastián, para que ellos digan sus palabras, y después, bueno, los que tengan para preguntar, encantado de contestar y evacuar todas las inquietudes que tengan. Hoy es el día, así que nos ponemos en marcha en línea más. Marcelo, bueno, buenas tardes, de mi parte, gracias por estar. No tengo mucho más por agregar de lo que dijo Chiche, explicó muy bien nuestra situación, nuestro planteo va a ser ese, sencillo, simple, vamos a tratar de dar paso firme, y con el respaldo que tenemos de SEBA, por los años que está, por la forma de trabajo de él, y por su forma de, por su persona, descansamos toda nuestra confianza en todo el desarrollo del básquet profesional. Como dijo Chiche, va a ser un equipo, usted no. Va a ser un equipo estilo TNA, como tuvimos la liga, la copa argentina. pero a nosotros nos da eso muchas satisfacciones, por ejemplo, este año, trajimos cuello, no tenía equipo, en realidad, y lo mostramos, nosotros queremos eso, queremos que libertad, sea la cara visible de muchos jugadores, que se muestren en nuestra institución, y a eso apostamos, a formar nuestros jugadores propios, y los que traigamos, que tengan, tengan, en nuestro club, la posibilidad de, ir para arriba, y mostrarse. De nuestra parte, Seba, ya, esto pasa a ser, una amistad que tenemos, él, Seba Porta, porque no lo quiero dejar de nombrar, la verdad que, hace un trabajo, espectacular, tal y así, cuando se fue de vacaciones, que armó el bolso, a mí me dice, me cuesta mucho irme, y armarnos el bolso, y digo, yo, en tono de broma, digo, no armé el bolso, y, a la semana, lo llamé, diciéndole, ¿cómo estaban las vacaciones? Y yo, no, no, yo tengo tres equipos en la cabeza, y digo, pará, es Seba, bajó un cambio, disfrutá las vacaciones, bueno, con eso quiero dar el ejemplo, de, cómo es Seba, en, en la forma de laburar, así que Seba, bienvenido, un año más, y un desafío, problemas, no nos van a faltar, como siempre, pero, te aseguro, que como tuvimos este año, muchas satisfacciones, y vos sabés que, que lo disfrutamos. Bueno, muchas gracias, para mí es, es un honor, poder seguir estando, en este club, creo que lo he manifestado siempre, y, como dijo Marcelo, me hubiese costado mucho irme, es la realidad, también es cierto, que no faltaron oportunidades, para, para, tuve, algunos ofrecimientos, pero siempre prioricé libertad, porque, yo me siento muy cómodo, y, también el desafío, por más de que sé que es muy difícil, deportivamente, hablando, por todas las circunstancias, que ya contaron, no deja de ser, una pelea que me gusta dar, como, cuando llegué, y no me conocía nadie, o, como cuando el año pasado, armamos, un equipo, desde, desde una situación, también, bastante incómoda, así que es un nuevo desafío, yo estoy orgulloso, de tener este, este uso, y, bueno, ojalá pueda devolver otra vez más, esta confianza que, que me han entregado, creo que los objetivos van a ser claros, y vamos a, a dar el máximo del cuerpo técnico, siempre me gusta hablar del conjunto, para, seguir dejando la libertad, en un lugar, de privilegio, como se merece, por historia, y por institución, así que, bueno, gracias por estar, y, a disposición, para lo que, lo que quieran preguntar. No, fundamentalmente, lo que apuntaba el presidente, hacia el vicepresidente, el señor Alemán, fue el punto de los incómodos, y lo que, son hostilados, para poder cerrar la, la campaña, la campaña pasada, presidente, sí, sí, se puede expresar, la realidad, es que, cuando hicimos el presupuesto, el año pasado, teníamos un dólar, a 17 pesos, 17,50, terminamos la campaña, un dólar, de 47,70, así que, imagínate, ya con eso, ya tuvimos, un reajuste, tremendo, al presupuesto, teníamos presupuestado, no el dólar a 17 pesos, un dólar a 35, dijimos, acá no va a pasar, ¿no? Se pasó, bueno, ese es el desfasaje, lo voy a ver, para la inflación, el tema logística, ustedes háganse la idea, que en la Liga Nacional, tenés el 70% de, del costo de la Liga Nacional, de logística, transporte, comida y hotel, así que, eso, con el tema de la inflación, fue el, el de parajuste que tuvimos, como se dice comúnmente, pero gracias a Dios, en los últimos dos meses, terminamos la Liga, como dijo Chiche, nos dedicamos exclusivamente, a cerrar el año, y bueno, hoy por hoy, está prácticamente cerrado, nos quedan, unos saldos, nada más, pero ya está, económicamente cerrado, ya está apartado, el pago, así que, con la tranquilidad, en ese sentido. Pero, tres equipos que, estaba pensando en las vacaciones, Sebastián, ¿en cuánto lo van a satisfacer, si hoy tendría que salir, de la cancha de libertad, cuáles son, los nombres que están confirmados? Y pero, para darte una idea, Seba, el primer equipo que manejó, se dijimos, no sé, olvídate acá, tres jugadores podemos. Bueno, esos tres se transformaron, 19 opciones, como para que tengan una idea, y, es muy difícil, dar nombres, propios todavía, de jugadores, por una cuestión, lógica, de que, no hay, no hay ninguno, cerrado, más allá de, de si algún rumor, que corre, incluso, se hablaba de, de Andrés Lugli, que es un base, que yo conozco, desde hace mucho tiempo, incluso tuve la, la posibilidad de formar, que, hay gran posibilidad, de que, de que fiche con libertad, pero más allá de ese nombre, de algunos otros que trascendieron, todavía no podemos, dar ningún nombre propio, este, si está claro, que hay una estructura armada, y, y que no van a pasar, más de dos o tres días, en donde podamos, confirmar, pero también es cierto, que si yo doy un nombre, y mañana, aparece una oferta, distinta, por ese nombre, con, una diferencia económica, es una puja, en la que estamos, trabajando, así que, difícil dar nombres propios, si está claro, y, vale aclarar, porque por ahí puede venir la pregunta, de que, de los jugadores, de la temporada pasada, la verdad, todos se potenciaron, todos, se vendieron, como dijo, Chiche, de buena manera, y, todos se fueron a un costo, que hoy Libertad, no puede pagar, por esos jugadores, desgraciadamente, o gracias a Dios, porque Libertad, mostró una forma de trabajar, y los jugadores, eh, hoy, Caso Cuello, va al subcampeón, de la Liga Nacional, este, Copelo, fichó en Quimza, este, Caffaro, tiene grandes chances, de ir a San Lorenzo, este, por dar algunos ejemplos, eh, es lo que pasó, con Libertad, y bueno, Libertad no está en condiciones, de contrarrestar, esa oferta económica, que si tienen potencia, en la Liga Nacional. Chiche, ¿cómo lograron, por ahí, armar el presupuesto? Porque sé que estás, comprometido, con cuidar el patrimonio, del club, eh, incluso, te, te leía, por ahí, en alguna declaración, que ponías en duda, la participación del equipo, no sé si apareció, además de lo de Cuello, que creo que Instituto, va a pagar un dinero importante, alguna otra gestión, como para también, sumar, no sé si hablaron, en la provincia, que hay un cambio de, de cara política, y se puede recibir algo también, del gobierno provincial, ¿cómo se dio ese número, para que puedan confirmar hoy, la participación? Sí, bueno, de hecho, que Libertad, expone su, su calidad deportiva, pero también es una marca, desde el punto de vista comercial, y eso es, es importante, esto, se ha podido vender, a lo mejor, a donde no pensábamos, hoy hay empresas, y ustedes, lo van a ver por ahí, lo van a ver en la próxima cartelería, que nunca figuraron, hasta ahora de la Liga, por lo menos que yo recuerde, empresas que ya están, ya están, diría, cerradas, y que van a hacer un aporte, que para nosotros era, poco, poco imaginativo, aún estamos esperando, por supuesto, otras empresas, que nos acompañen, que entiendo, de que todo el mundo, toma riesgos en todo, y en estos momentos, que son tremendamente difíciles, aceptamos de que esos riesgos estén, y somos absolutamente respetuosos, y absolutamente pacientes, de saber de que lo que hoy no está, mañana puede estarlo, entonces, cuando yo hablaba del cuidado del patrimonio, lo que hablaba era que, no quería de que todo lo que nosotros habíamos conseguido, en cuatro meses, perdón, en cuatro años, que era la estabilidad administrativa, que los empleados cobren en tiempo y en forma, que los aguinaldos se paguen como corresponde, que las obras funcionen, que el mantenimiento se haga, que exista la posibilidad de conformar una nueva comisión directiva, y que de pronto no tenga que salir a buscar gente por todo lado, para conformarla, porque hoy es una, no te voy a decir que es una atracción, pero tampoco te abre la puerta del cementerio, para integrarla, son cosas que para mí tienen un valor infinito, y que están sobre todas las cuestiones deportivas, ya sea fútbol, básquet, o lo que sea, entonces, no quería que eso se rompiera, no queríamos que eso se rompiera, y como decís, bueno, lo que te decía antes, han surgido nuevos nombres, empresas que supuestamente sabíamos que existían, por supuesto, pero no sabíamos tampoco del interés, o hasta dónde podían llegar, y bueno, y las estamos interesando, estamos charlando con ellos, hay nichos que estamos abriendo paulatinamente, y creemos que vamos por, 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 realmente por un buen camino, llegamos a, a un cierre de un número que a nosotros nos satisface, pero un poco en relación a lo que decía Marcelo, ¿no? Y anoche veíamos, y a veces motivo de risa, de extrañeza, y, yo la verdad que nunca envidia a ninguno de los equipos de la Liga Nacional, y tampoco, nosotros no somos dirigentes que, vapuleanos a los equipos que de pronto tienen posibilidades económicas de armar equipos, es decir, nosotros San Lorenzo si tiene un Tinelli, y bueno, es su plata, y con su plata él puede hacer lo que quiera, así lo hace Instituto con Cabagliato, y con algún otro dirigente más, es su dinero, el resto de las cuestiones correrá por cuestiones, yo diría ya de características éticas, que todo el mundo lo analizará, si corresponde que una provincia de pronto que tengan, que tiene inmensas necesidades, de pronto pase a pagar cantidades cuantiosas, y que vos tengas que combatir o que competir contra eso, pero, digamos, uno analiza cosas, y ve por ejemplo, en un equipo importante, no vamos a llamar a quien, pero un solo jugador, que no vamos a decir tampoco el nombre, porque no tiene ningún sentido, pero vale como ejemplo, ese nombre, ese equipo, un jugador representa un tercio de nuestro presupuesto, imagínese de lo que estamos hablando, un tercio de nuestro presupuesto, entonces, nos puede dar bronca a nosotros, nos puede, no, nos extraña que la liga sea así, nosotros, y personalmente, yo creo que, la liga tarde o temprano se tiene que reformar, porque de esta manera no tiene futuro, yo lo tengo completamente claro, y lo he hablado con Borro, lo he hablado con Andrés Peluzzi también, él conoce mi pensamiento, yo soy muy respetuoso de la actividad que ellos están haciendo, sé que están buscando distintos tipos de posibilidades para que esto sea factible para todos, pero hoy las diferencias están y son claras, entonces, nosotros decimos, y bien a colación de lo que preguntás Lucas, nosotros queremos una liga tranquila, Marcelo nombró antes un número de una logística, y esa logística nos parte al medio, entonces, a mí no me importa sinceramente tener menos equipos en nombre, porque yo sé que lo tengo asaborido, que para nosotros es el mejor, y sé que nosotros somos capaces de formar y de traer gente que no tenga tanto nombre, vuelvo a repetir, que no tenga tanta rutilancia, tantas luces, pero sabemos que tenemos la capacidad del desarrollo deportivo, ahora, no tenemos el otro, el otro lugar cubierto, es decir, a nosotros, y creo que la liga en general tendría que garantizar parte de esa logística que dice Marcelo, a esta altura del partido no se entiende, y esto yo lo quiero decir, y va por cuenta mía a poco día de irme de la presidencia de este club, pero alguna vez lo quiero decir, hay una organización que maneja el Vázquez Argentino, que lo hace bien desde todo punto de vista, porque se ha preocupado, porque ha llevado a ser lo que la liga es hoy en día, y es sumamente respetable, pero también tenemos que pensar, de que los clubes, ya a esta altura del partido, tendrían que tener estipulado que los viajes, que el kilómetro que se paga, tendría que ser menor, que teóricamente los hoteles tendrían que manejarse de otra manera, tener otro tipo de arreglos, tener otro tipo de arreglos con la gastronomía, que es absolutamente caro, tener una marca de ropa en común, que te garantice una unidad de negocio, que todo el mundo puede sufrutuar, y que no sea solamente con algunos que están con marcas que son absolutamente destacadas, y nosotros hacemos lo que podemos, nosotros, y me refiero a un grupo de clubes. Entonces, todo lo que vos decís es cierto, esto es producto de una gran imaginación, para buscar nuevos nichos, nueva gente, esto ha hecho posible que la liga se juegue, tipo como Marcelo, recién acaba de llegar Enzo, que es uno de los baluartes nuestros, que lo puede decir mejor que yo, porque están cansados de todo esto, de todos los años lidiar contra las mismas cosas. Y anoche lo hablábamos en Sobremesa con Sebastián, y decíamos, sí, esto tiene que cambiar en algún momento, porque evidentemente, de esta forma, nos desgasta de tal modo, de tal modo, que va a llevar a que poco a poco, se compita entre 5 o 6 equipos, y lo demás, y lo veremos medio de afuera, ¿no? Le pregunto, Chiché, ¿qué es lo que le queda a Libertad después de cada temporada? Bueno, de esta última temporada, digo, ¿es un negocio? ¿Lo hace como negocio? ¿Lo hace para jerarquizar el club, jugando en la Liga Nacional, ¿lo hace para cumplir el deseo de los dirigentes, de una parte de la parcialidad? Digo, porque uno lo escucha a usted, y lo único que he escuchado hasta ahora, digamos, son adversidades, no de participar en la Liga. No, no, yo creo que hay una conjunción de hechos, uno habla de la parte negativa, porque pretende justificar, ¿por qué nosotros llegamos a este momento, y estamos anunciando esto, cuando a lo mejor, otro tipo de clubes, lo han hecho mucho tiempo antes? ¿Por qué nosotros estudiamos tanto las cosas? ¿Por qué verificamos? ¿Por qué determinamos hechos, y cifras económicas? Porque creemos que teóricamente eso constituye, de hecho, la parte negativa de la cuestión, es decir, buscar los recursos para seguir adelante. Ahora, nos deja un montón de cosas la Liga, la Liga, la Liga, nosotros tenemos la obligación primero, de verificar lo negativo, porque lo positivo nos lleva para arriba. Hoy en día, hoy en día, y yo lo dije antes, Libertad constituye una marca, y no solamente porque está saborido, en este momento, y ha hecho dos años de extraordinaria trayectoria, sino de muchísimos años, Libertad es una marca registrada, a nivel sudamericano, tiene un reconocimiento pleno, donde vos vas, se habla de libertad, se habla de la formación que ha hecho, se habla de su estadio, se habla de su institución, se habla de los jugadores que saca, eso nos pone pleno a nosotros como dirigentes, y nos ayuda a seguir, como de pronto ocurre en cualquier otro tipo de actividad deportiva, que de pronto trasciende, alguien que está patinando, alguien que está jugando al fútbol, y de pronto llega a donde nosotros, que no creíamos que podía llegar, del karate que de pronto está en Japón, del patín que está en Brasil, es decir, eso nos jerarquiza como nos jerarquiza plenamente, y de hecho, lo es aún más, porque obviamente hay una mayor capacidad de trascendencia, pero créeme de que, sin el basque, y sin el fútbol, sin las disciplinas mayores, es difícil solventar también un club, hay un mecanismo de ida y vuelta, un feedback como se dice, casi permanente, entre una cosa y la otra, esto es claro. ¿Qué dice Borro, más allá de lo que manifestaste antes, y que hablaste con él, con...